Noite, noite, lunga eterna y curta, noite, 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 negra noite en San Simón. Baten las ondas, danzando no ar, reixas de auga, carcer en amar. No siento por favor de tanto penar, ni un recuerdo teño, tu sabor no pan. Noite, noite, lunga eterna y curta, noite, 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 negra noite en San Simón. No sé qué culpas me trouxeron aquí, ni canta más vida que da para mí. Porque canta chete, oa vente, alguien ya sabrá si hay que morrer. Noite, 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 a miña última noche, longa noche en San Simón. Noite, noite, a miña última noche, longa noche en San Simón. En San Simón. Noite, noite, a miña última noche en San Simón.